Ante el incremento en México de ejecuciones contra autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán preparó a 117 elementos policíacos con un diplomado de protección a funcionarios. El haberlos enviado y seleccionados para que hagan este tipo de cursos es con el objeto de que ustedes vayan entendiendo que mi propósito es mejorar la calidad profesional de todos y cada uno de ustedes. Nos sirvió de mucho este curso porque aprendimos más de lo que ya sabíamos, siempre es muy bueno saber más y más cada vez para saber proteger al funcionario. Los elementos que recibieron la capacitación durante más de un mes y que ahora serán asignados para escoltar desde directores y comandantes hasta el gobernador Leonel Godoy reconocieron que se enfrentan a grandes dificultades. Tenemos un ataque, se captura el protegido, se hace un retroceso con las unidades, se toma la protección mediata. Bien, calate para adelante, calate, calate, calate. Y guarda para adelante, calate, calate. automaticamente, cifra. Y lo hemos significado, lo que ya sabía es las buenas unas viñas. Las indigas está en orden al reflejo que nos veces se granny y lasciende. Rebasó un poco más lo que es la delincuencia organizada, al cual nos preparamos un poquito más lo que es aquí en la carrera de nosotros, nos preparamos para sobresalir ese... Sobre el manejo de armas lógicamente más oficina. Sí, nos enseñamos lo que fue manejo de armas, hubo prácticas de fuego real, todo ese tipo. ¿Están más preparados para acá entonces? Actualmente sí, vamos a salir más preparados todos. Sí, va a ser un poquito más difícil, pero con muchas ganas le vamos a entrar, es algo que me gusta y lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer. ¿Se ha gustado la inseguridad? Sí, mucho. Cuidado posible en el vehículo principal. ¡Vamos! 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 Michoacán no ha escapado a la ola de asesinatos de personajes públicos. La lista de funcionarios asesinados del 2008 a la fecha incluye a tres presidentes municipales, tres síndicos, un secretario municipal, un regidor y varios jefes de policía. El caso más reciente se registró el mes pasado cuando fue ejecutado a tiros en Morelia el coordinador de la Policía Estatal Preventiva. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV.